Vamos a comenzar a explicar las herramientas de edición. Para ello he cargado un proyecto que he llamado Bislúdica 104 porque es un ejemplo real de la edición de un podcast, más o menos, porque he cambiado la sintonía, pero es la edición de un podcast que he grabado y que se ha publicado, que es la página web de Bislúdica y es el episodio 104. Para ello he cargado tres pistas. Las dos primeras son pistas de voz mono. Este podcast lo solemos grabar por Hangout y lo grabamos en el ordenador. Entonces en una pista mono está mi voz y en otra pista están las tres voces de mis compañeros que recibo por Hangout en el ordenador. He añadido una tercera pista estéreo, por eso tiene dos canales, que es de música, para insertar una sintonía. Y luego tengo una pista de etiquetas que sirve para etiquetar las zonas donde voy a explicar partes de la edición o que en una edición real nos van a servir para ir seleccionando partes o cosas que queremos tener controladas, sobre todo pues si queremos decirle a nuestros oyentes, pues en el minuto 8.30 empieza la tertulia. En el 45 estamos hablando de por qué nuestra web se cayó y en el 52 están los correos de los oyentes. Es una de las formas que tenemos para ir controlando dónde está cada uno de nuestras secciones del podcast o pues para ir nosotros controlando cómo funcionan. Se pueden usar o no, claro. Como veis, este podcast tengo una etiqueta que pone inicio de podcast sobre el minuto 6.30. Todo lo de atrás es grabación pero no forma parte del podcast. Si yo me desplazo un poco hacia delante... Y aquí tengo más o menos lo que sería el inicio del podcast. ¿Cómo lo sé? Bueno, pues voy a colocar en silencio la pista de música para que no me moleste y voy a reproducir a partir del minuto 6.30, por ejemplo. Hacemos siempre, vamos a empezar a grabar de una puñetera vez. Venga, va. Bisludica, episodio número 104. Ese es el principio del podcast y esta es la herramienta de selección. Es una de las herramientas que vamos a utilizar más cuando estemos utilizando Audacity. Como veis, la representación gráfica de esta herramienta es el típico cursor que podemos encontrar en los procesadores de texto. Esta herramienta nos permite seleccionar rangos de audio simplemente con hacer clic. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero seleccionar esta parte de audio, basta con pinchar y arrastrar. Si quiero, por ejemplo, seleccionar la intro y solo yo, basta con pinchar y arrastrar. Si le doy a la barra espaciadora, solo va a reproducir la parte que está dentro de la selección. Bisludica, episodio número 104. Toma 1. Si hago una selección más pequeña, voy a hacer un zoom para que veáis que solo va a reproducir esta parte. Bisludica, episodio número 104. Bisludica, episodio número 104. Esto nos sirve para buscar errores o cosas que queremos oír y que a lo mejor a la hora de recortar palabras o frases nos sirven para afinar mucho más. Digamos que nos permite enfocarnos en nuestro audio y en las partes que queremos editar. Podemos extender una selección. También basta con pulsar la tecla mayúsculas a la vez que cliqueamos. Por ejemplo, si yo quiero extender la selección hacia el lado derecho, pincho y selecciono. Si quiero cortarla, también. Pincho con la tecla mayúsculas apretada. Nos sale esa manita que veis ahí y entonces, pues si quiero extenderla más, la extiendo más. Si quiero extenderla menos, la recorto menos. Si nos pasamos de la mitad, cambia la dirección de la selección y nos recorta por el otro lado. También lo podemos hacer con el ratón. Cuando el cursor de selección se convierte en una mano, podemos pinchar y arrastrar y esto extiende la selección hacia donde nosotros queramos. Podemos extenderla más o menos. También podemos utilizar exclusivamente el teclado. Para ello basta con pulsar la tecla mayúsculas y utilizar los cursores. Voy a hacer un zoom todavía más. Voy a hacer una pequeña selección. Y si ahora pulso la tecla mayúsculas más el cursor de la derecha, se va a extender paso a paso hacia la derecha de mi selección. Si la dejo pulsado, va extendiéndose poco a poco. Si pulso mayúsculas más izquierda, se extiende hacia la izquierda. Para hacerlo más pequeño, se pulsan a la vez en Mac, comando, mayúsculas, más los cursores o en Windows, control, mayúsculas, más los cursores. Entonces, si yo pulso comando, control, más mayúsculas, la hago más pequeña hacia la derecha y la hago más pequeña hacia la izquierda. También es útil a la hora de hacer una selección. Si, por ejemplo, este silencio está quitado, yo tengo aquí. ¿Veis? Suena la música. Entonces, por ejemplo, imaginaos que solo quiero que se me oiga a mí. Puedo hacer que esta pista solo se escuche esta. O puedo hacerlo de manera que silencie la pista, que es más ruidosa que en este caso es la de la música. Para deshacer el zoom, podemos pulsar este botón, el de la lupa con menos, o podemos utilizar también los atajos de teclado. Sería comando 3, comando 1 para acercarse y comando 3 para alejarse. En Windows sería con la tecla control. Siempre que hable de comando, en Windows es con control. Si le doy a comando 2, me pone en un zoom normal. O sea, lo que Audacity considera que es un tamaño normal. Que está ahí ahora mismo. Pero si yo le amplío y luego le doy a comando más 2, me hace un zoom que me deja lo que sería un tamaño que él considera normal. Vamos a encajar todo nuestro proyecto en la ventana. Para ello, se pulsa este botón de aquí. Este botón de la lupa, con los dos segmentos acotados, nos encaja todo nuestro proyecto en una ventana. Como veis, este podcast tiene 2 horas 5 minutos de grabación. Y esto lo he dejado así para demostrar que Audacity puede manejar proyectos muy grandes. Sin problemas. No hay problemas en que Audacity maneje este tipo de proyectos tan grandes. Hay otra herramienta de selección que es la lupa. La lupa funciona de forma diferente a estas pequeñas lupitas que hay aquí. La lupa la pulsamos y directamente hacemos zoom, pinchando y vamos haciendo zoom en la zona que nosotros queremos editar. Movería un poco más a la izquierda y ahí tenemos, estamos haciendo zoom. Si pulso la tecla mayúsculas mientras presiono, nos alejamos. Hacemos un zoom inverso. Bueno, vamos a hacer un poco más de zoom y vamos a acercarnos hacia el inicio porque vamos a hacer una selección y vamos a borrar una parte de nuestro audio. Volvemos a pulsar la herramienta de selección y esta vez vamos a seleccionar aproximadamente desde aquí. Nos vamos a bajar arrastrando a la otra pista y vamos a arrastrar hasta el inicio. Para borrar una selección bastaría con pulsar borrar, pero quiero explicar un poco antes la selección de dos pistas. Esto nos permite seleccionar dos pistas a la vez o más. Entonces podemos igual arrastrar y alargar nuestra selección o acortarla. Si ahora queremos deseleccionar una de las pistas, tenemos que deseleccionar todo lo que hemos hecho porque Audacity no nos permite hacerlo. Entonces pincharía en cualquier sitio y volvería otra vez a seleccionar la pista que yo solo quiero. Si quiero meter un rango de audio de varias pistas, pincho, arrastro y lo selecciono. Y una vez que lo he seleccionado, pulso la tecla borrar, está borrado. Si ahora hago zoom a la parte del inicio, vamos a ver cómo ha quedado. BIS LUDICA, episodio número 104. Toma 1. Ha quedado bastante bien. La voz empieza a hablar sobre... No llega ni al segundo, ¿no? Vamos a dejar un poquito de aire a la entrada del audio y enseguida empieza ya el audio a sonar. Cuando hacemos una selección, vamos a seleccionar la herramienta, hacemos una selección, por ejemplo, de lo que es el principio del podcast. En la ventana de abajo nos indica cuándo comienza la selección y cuándo es el final. Si pinchamos en longitud nos diría cuán larga es. Esta ventana nos indica si necesitamos saber si una selección necesita un rango determinado de tiempo. Aquí lo podemos ver. Es más, lo podemos controlar, podemos desplegarlo y podemos configurarlo para que nos muestre la información en segundos, en días, horas, minutos, en muestras, en frames si estamos utilizando vídeo, en un montón de formatos para poder trabajar con nuestro audio. Lo más normal si estamos grabando un podcast es utilizar horas, minutos y segundos más milisegundos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos cambiar esta selección y poner 10. Habremos seleccionado una longitud de selección de 10 segundos. Desde el principio, si queremos que acabe en el segundo 10, pincharíamos, borraríamos también esta parte de aquí. Y ahí, veis, nuestra selección termina en el segundo número 10, lo cual también puede ser útil para ciertas ediciones y para ciertas selecciones. Voy a encajar otra vez todo el proyecto en la ventana y ahora voy a utilizar este botón que veis aquí. Este botón es el de zoom a la selección. Si yo pincho aquí, automáticamente me hace un zoom a lo que yo he seleccionado dentro de Audacity y me lo muestra en pantalla completa. También podemos ajustar verticalmente nuestras pistas. Si yo voy a ver, ajustar verticalmente, o lo que sería lo mismo, comando o control en Windows, mayúscula, F, nos ajusta verticalmente todas nuestras ventanas a lo que es la ventana de Audacity, lo cual nos permite a lo mejor más espacio para poder trabajar. Y yo lo voy a dejar así para que lo veáis. Hay otras opciones de zoom dentro de la ventana, pero no me gustan porque desvirtúa mucho lo que es el movimiento, pero bueno, podéis probarlo y si os gusta a vosotros, pues quedaros con ello. Pero en general yo solo utilizo este comando porque creo que es el que mejor, con el que mejor se trabaja las pistas. Si empezamos a hacer zoom en la pista, si yo acerco el cursor al lado izquierdo de la pista, donde está el valor de la escala y yo pulso, hago zoom. Puede ser otra opción para verlo, pero realmente no me gusta nada. Si pulso tecla mayúsculas, vuelvo a reducirlo y ahí es donde encajaría. Pero vamos, lo mejor es utilizar ajustar verticalmente en el menú de ver, pinchamos y automáticamente se colocaría todo otra vez en su sitio verticalmente hablando. Nos reparte todas las pistas que tenemos para que encajen en nuestra ventana de trabajo. Con una selección también tenemos la opción de reproducir en bucle. Selecciono esta parte. Puedo hacer que se reproduzca en bucle porque esté buscando algo, algún tipo de ruido o información o lo que sea. Para ello basta con pulsar la tecla mayúsculas mientras reproducimos. ¿Veis? Cambia el cursor y pone una especie de flechitas, lo cual hace que empiece a reproducir en bucle lo que es la selección. Si yo pincho en reproductor, reproduce en bucle. También lo puedo hacer con la tecla mayúsculas más la barra espaciadora. Ha quedado claro, yo creo. Lo mejor a la hora de editar es que a ti te suene bien. Si a ti te suena bien, perfecto. Pero no sobreditemos, no nos volvamos locos en quitar cada uno de los defectos. Todo esto que hay aquí, por ejemplo, que son ruidos o externalidades, pues seguramente sea un pequeño ruido. Ahí no se oye porque tenemos la voz mía hablando, pero si pongo solo, pues es un ruido de alguien que estaba colocando el micrófono o lo que sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!